¿Qué tal amigos de Ciudad de Poder? Estamos en esta edición de los 50 personajes del 2024 y hoy me encuentro con dos de ellos. Ellos son Aide Blanchet y Eduardo Aguilar. Muchas gracias por acompañarnos. Marianita, muchas gracias por la invitación. Gracias a Ciudad de Poder, como siempre, por el espacio. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Contentísimos de estar aquí. Sí. Oigan, a ver, platíquenos un poquito. Y si me permites, Eduardo, me voy a dirigir ahorita a ti. Muy bien. ¿Cómo se conocieron y cómo nace la idea de trabajar juntos? Me refiero a que si fue un reto o si fue una oportunidad que se dio de manera natural. Sí, se dio de manera natural. Brevemente, te cuento que nos conocimos porque nos presentó un amigo mutuo. Yo trabajaba en un hospital y él era el hijo del dueño del hospital y nos hicimos muy buenos amigos. Entonces, un día me llama, un sábado en la noche en el que no había nada que hacer, me llama y me dijo, vente a tocar la guitarra. Yo con gusto acudí. Me iba a presentar una amiga, pero yo no tenía interés. Yo quería cantar nada más. Tocar la guitarra. Sí, tocar la guitarra. Bueno, pues nos conocimos y nos enganchamos, pero no cruzamos mayor palabra. Al día siguiente yo le pedí el teléfono a mi amigo y me dijo, déjame preguntarle a ella si autoriza que te lo dé. Claro. Y después le dijo. Nos encontramos porque yo me enganché con él también. A mí me encantó. Hubo conexión. Pero desde el segundo, o sea, ya la historia de hoy se la contaremos así como para libro. Pero cuando me dice, oye, mi amigo está pidiendo el teléfono, quedó prendado de ti. Y se lo doy, pero te estás tardando. O sea, ya se lo hubieras dado. Y bueno. Pues bueno, a la semana nos hicimos novios. Ah, ok. A las tres semanas le pido matrimonio. Nos casamos ocho meses después. Nos casamos en la Ciudad de México. Somos de allá. Y hubo la oportunidad de venirse a Querétaro con la empresa en la que yo trabajaba, la cual era yo contralor. Entonces, llegamos aquí. Total que la empresa en la que yo trabajaba fue comprada por otra más grande y yo ya no me quise quedar. Entonces, platicamos y le digo, ¿qué hacemos? Busco otro trabajo, nos regresamos a México, ¿qué hacemos? Y quedamos de acuerdo en poner un negocio por nosotros mismos. ¿Qué sabes hacer tú? Pues yo músico, producía ya música, discos y ahí de locutora, locutora titulada en doblaje y en otras cosas. Entonces, vamos a poner un negocio de medios. Y ahí empezó todo por ahí en el año del 2020. ¿Qué es eso entonces? 2023, ¿cuál es mi vida? 2000, perdón. Ya está viejito. 2003. Con paciencia. 2003. 2003. Ay, apenas acabamos de conocernos. Y a partir de ahí pusimos un negocio de producción. ¿Y es complicado trabajar y tener su vida personal con la misma persona? Te lo contestamos nosotros, te lo contestamos nosotros, te vamos a decir que no, pero en general es muy complicado porque hay muchos intereses y tienes que tratar con diferentes personas. Voy a, él no lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir. Él de primera carrera es médico, de segunda carrera es financiero. ¿Qué? Y de tercera carrera es músico. Bueno, más bien, músico es como de toda la vida, él nació con una guitarra en la mano y es músico y es productor. O sea, es el... Pero trabajar, yo me divierto con él porque hablo con los diferentes personajes, no crean que no, o sea, y aparte es mi jefe. Ah, ok. Porque sí, hay niveles alante, hay niveles alante. Entonces, para nosotros no ha sido complicado porque hemos sabido separar, él me lo ha enseñado, a separar como los de estilo gringo, o sea, el trabajo de la casa. No se tocan, no se... Hemos sabido dividir esa situación y es lo que nos ha favorecido. Y más bueno, nuestra personalidad es que podemos estar juntos, de hecho, somos 24 horas juntos. Sí, están todo el día. ¿Has visto la caricatura del perro y el coyote? Ajá, sí. Checan tarjeta y comienza el show y se dan hasta con la cubeta. Ajá. Cuando termina la jornada, salen y checan de salida y se van juntos. Y así son los norteamericanos. Durante una sesión de trabajo se dan hasta con la cubeta. Sí. Y dan a las 5 de la tarde y todos se van a tomar una cerveza al bar y después se van a su casa a cenar. O sea, lo que queda en la empresa, queda en la empresa. Y además nosotros somos muy compatibles, somos naturalmente compatibles. Realmente no nos ha costado trabajo. ¿Y qué consejo le podrían dar a un matrimonio que igual quisiera iniciar un proyecto creativo y pues trabajarlo juntos? Separar. 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 Ese es el tema que no se sabe separar. Ni en la vida natural de matrimonio. Todo lo mezclamos, sobre todo las mujeres. Todo lo mezclamos, todo lo queremos emocional y nos separamos. ¿Qué tema estamos tratando? Y si aprendemos a hacer esto hasta en la vida de matrimonio, es mucho más fácil. Porque sí, el hecho de que todo lo queremos en una sola olla y todo lo queremos poner en una sola emoción y en un solo estado de ánimo, no funciona. Eso mucha gente lo ha intentado hacer. Hay gente que sí lo ha logrado, pero no del todo. Porque sí, a ver, nos preguntan, ¿se pelean? Claro, o sea, además es divertidísimo. Discutimos, claro, por supuesto. Si no le damos la vuelta a la confrontación o a la diferencia de opinión, o sea, se discute y si es necesario discutirla a fondo, se hace. Ok. Pero se separa, al final del día se separa y cuando es hora de ir a dormir o de ir a comer, o sea, se queda atrás. Se queda en otro cajón. Yo le digo a las dos de la tarde, digo, dos de la tarde, ya acabamos. Porque aparte de siendo mi jefe, es mi jefe y en otras es mi compañero de trabajo y en otras es mi socio. Porque aquí entran todos los intereses que se puedan imaginar. Entonces, no vamos a estar de acuerdo y vamos a discutir, pero al jefe lo tengo que respetar. Al socio medio lo respeto y al compañero me divierto mucho con él. O sea, hay que saber esos personajes y si sabemos meter esos personajes en una relación, la que sea, hasta es divertido. Se vuelve divertido el tema. Ahora, me gustaría hablar un poquito más sobre su trabajo. La verdad es que sabemos que viene acompañado de risas y este humor. Y a mí me gustaría saber, pues, de dónde nace como esta inspiración. O sea, ¿quién de los dos es el más creativo o es algo en conjunto? ¿Cómo se dan las ideas? ¿Quién es el más creativo de los dos? Sí. Tú cuentas tu historia y yo cuento la misma. Yo tengo mi historia. Yo me juntaba a los 19 años con dos amigos en la Cuergonía donde crecí y uno de ellos era inmensamente creativo, Armando en paz descanse. Y nos juntábamos en las noches a tomar cerveza y nos metíamos a mi carro a cantar con la guitarra y empezamos a grabar lo que cantábamos y empezábamos a crear historias, aventuras, personajes de los mismos vecinos, amigos. Los creábamos personajes al grado de que cada vez que nos contábamos llenábamos un cassette numerado de todo lo que hacíamos, todo lo que grabábamos, nos reíamos, incluso nos burlábamos y éramos muy pesados por momentos con las historias de los vecinos. y nos llamábamos, nos hacíamos llamar los tres huastepos. Bueno, ¿por qué? Porque había una historia de los tres huastepos, huastecos, perdón, los tres huastecos con Pedro Infante, Jorge Negrítico, que Tony Aguilar, creo que era con Tony Aguilar, ya no me acuerdo esa parte. No, eran los mismos personajes, hacían tres personajes. Ah, ok. Pedro Infante. Claro. Claro, bueno. Bueno. Era una historia de, bueno, los tres huastecos, y entonces dijo mi amigo, vamos a ponernos los tres huastepos. ¿Por qué? ¿Por qué huastepos? Teporoche, por Teporoche. Porque, o sea, que nos contábamos. Y tomábamos cerveza ahí cuando nos contábamos, pero no llegábamos a ese punto, pero nos reíamos mucho. Era reírnos y reírnos y reírnos. Entonces, yo aprendí eso de una manera hasta infantil, juvenil, y el talento de ahí viene por otro lado. Bueno, yo vengo de familia de actores, vengo de familia del medio, del cine, y mi familia, por parte de mi mamá, son los Gavira. Los Gavira son, fueron muy conocidos en aquellos entonces. Gonzalo Gavira fue el primer mexicano que ganó un Oscar por los efectos de electrosis. Y mi otro tío, su hermano, Alberto, que de ahí me nace a mí la inspiración de hacer doblaje. Era el que hacía la voz de Huckleberry, de Merlin, de Gise, de todos estos personajes, los soneros. Esa voz tan clásica. Entonces, yo eso lo escuchaba en mi casa. Que te llamaba muchísimo. Me encantaba. Y te permitía ser creativo. En mi casa reían mucho. Por eso, porque mis piensas eran una botana. Y eran muy creativos, o sea, para estar en este medio. Y pues yo creo que yo lo traigo ya en la sangre. Y desde niña, ya se contaron dos. El hambre y las ganas de comer, entonces ya no le valimos gorro. Y hoy por hoy, conociendo la televisión como la conocemos, en la parte profesional, en el futuro, ¿a ustedes qué les gustaría ver? Y a mí, la verdad, un poquito regresa a lo que era la televisión. ¿En qué sentido? Se ha perdido mucho esa creatividad. Recuerdo un poco a Magdaleno y al Club del Hogar, a la Ensalada del Loco, a ese tipo de programas cómicos, con una comitidad natural. Y incluso la última etapa de Derbez y de Luches y de eso, todavía tenía esa frescura. Ahorita está siendo muy cuadrado, muy analítico. La tele, la verdad, a veces, ya con que veas las noticias, ya te tapallorran. Entonces, creo que puede haber un poquito más de creatividad. O sea, incluso, yo no veo novelas, pero las novelas serán un poquito más. Ahorita es puro hasta refrito. Sigo hablando de cosas de, bueno, lo que sí me gusta son los canales de historia y ciencia. Bueno, sí van avanzando. Pero en caso de que salga uno como conductor o como personaje, creo que vale la pena volver un poquito al pasado. A lo mejor estoy un poquito romántica, pero me gustaría. No tanto como ahorita ya lo llevan, que es más, sentarse hasta muchas groserías. Perdón, ahora los nuevos conductores ya se avientan una letraña de groserías. Que ya no es el chiste. Ya pierdes el chiste hasta de lo que estás diciendo. Estás hablando en serio o estás hablando en no. Entonces, románticamente creo que sería lo que yo me gustaría ver. ¿Y tú, Eduardo? Me gustaría ver más programas, que ya los hay, más programas de búsqueda de talento. Creo que Raúl Velasco hizo toda una época y todos los artistas, muchos todavía de los que él puso a cuadro, aún siguen siendo los más cotizados, valorados son Luis Miguel, Yuri, etc. Sí existen ese tipo de franquicias de búsqueda de talento que son extranjeras, internacionales, pero me gustaría volver a ver algo más como lo que era antes. Programas de contenido, más programas de contenido. Creo que las noticias están cubiertas ya, creo que hay suficiente programas de noticias. Y más que nos haga reír. Sí hay dos canales dedicados a lo cómico, sí, dos canales permanentemente. Y creo que por ahí necesitamos más de eso. Que sean más graciosos, más naturales. Sí, más naturales, porque aunque sean en los dos canales que luego nos vemos, porque hay que reírse un poquito. Un poquito más de creatividad, o sea, menos cuadrado. Es romántico mi punto de vista, que uno era y uno veía y uno se reía. Pero de ahí salimos nosotros, o sea, de esa generación también. Digo, nosotros estábamos viendo al Flanagan. Y cómo nos reímos. Cómo nos reímos, entonces, digo, esa simplicidad del cómico. Ok, volver un poquito al pasado y retomarlo acá con algo moderno. Bueno, hablando de su trayectoria, ¿qué podría decirme cada uno que ha sido lo más memorable? Comencemos con quién, con quién. ¿Quién ya lo tiene ahí en la mente? Bueno, yo ya lo tengo. De lo más memorable que yo tengo en la cabeza ha sido, sí, lo que hemos hecho en televisión. Alguna vez hicimos una serie durante un mundial en Johannesburgo. Hicimos, le pusimos que era el mundial de Johannesburgo. Y lo hicimos cuando estábamos en Cablecom. Lo hicimos al lado de Rafa Piña, de Sergio Balleres y de Javier García Santana. Fue divertidísimo. Creo que es lo más divertido que hemos hecho. Recuerdo también las entrevistas con Andrea Zanetti. Y también recuerdo mucho el festejo que hicimos de los cinco años del programa de ese entonces, que era Cafeteándola. Fue muy divertido. Eso es lo que más tengo en el recuerdo, que me agrada. Y yo, de las elecciones, también contamos a Javier García Santana, a Chito y a Coca, al teniente Susano. Nos pidieron hacer una parodia de cómo eran las elecciones. Y lo hicimos en el hotel Misión. Hicimos toda una historia de la democracia. De la democracia. De la democracia. ¿Cómo le dices a la gente chistosamente que es la democracia? Bueno, nos vamos a ir a YouTube algún día. Es lo que pasó. Y de esas de las cosas memorables, también un programa que cuando el nombre se llamaba Sexo en la Cocina. Ok. Entonces también fue para nosotros muy difícil. ¿Por qué no pensamos tener Sexo en la Cocina algún día? No lo tuvimos. Al público, no. Se quedaban con las ganas, pero no. Se quedaban con las ganas. Pero de esos trabajos también en audio, la trompeta, las comentadas. Entonces, creo que hemos tenido algunos capítulos en la vida que sí nos han marcado hoy. Ok. No, qué padre. O sea, además, todo lo que dicen es como con esta chispa, con el motivo de tener humor, que se relaje la gente cuando llega a su casa. O sea, un poquito de esta distracción, pero sana, ¿no? O sea, de desconectar, pero con algo bien. Claro. Y, bueno, finalmente me encantaría si cada uno también me pudiera decir, ¿qué es lo que más valora el uno del otro? Va a estar lo largo. Va a estar lo largo. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? Ya pedí el café. Ah, ok. Hoy justo lo estábamos comentando en la mañana. Lo que más valoro, para mí siempre he dicho que es mi regalo de vida y que es mi regalo maravilloso, que valoro, es una persona con unos valores muy importantes. O sea, es una persona que siempre da, que siempre se entrega, que cuida de él, de mí, de la familia, un macho al palomo plateado que soy de la familia, y que tiene un corazón enorme. Y que le valoro, una de las cosas que a mí me encantó es que el que es un buen hijo es un buen muchacho. Y yo le valoro que siempre ha sido un buen hijo, un buen ser humano en todo. Y aparte que yo he dicho que su cerebro lo voy a llevar a la NASA, porque de verdad, tiene un cerebro privilegiado. Sus carreras, las carreras que mencioné, no son pocas. Y en todo lo que hace, como médico, porque aunque ya no ejerce como tal, es mi médico particular, gracias. Y el médico de mi mamá, en particular. Y tiene un cerebro que de verdad es privilegiado. Entonces, tiene muchos valores que tiene. Bueno, yo de ella aprecio, es una gran mujer, es muy inteligente, y es muy valiente. Es una mujer a la que no se le cierran las puertas. Si se cierra una puerta, la tira, si es necesario, a golpes. Pero tiene la valentía y la inteligencia para confrontar cuando es necesario. Es una mujer amorosa también a su familia, a su madre. También digo lo mismo respecto a eso. Hasta el último día estuvo con ella. Y la inteligencia de la mujer, yo valoro a la mujer y para mí es superior al hombre. Perdón, amigos. Yo creo que es la superioridad de la mujer. Y ella tiene esos atributos que para mí hacen superior a la mujer. Los tiene muy claros, muy bien puestos. Ella es una mujer multifunción. Yo la podría, no sé, describir como el amor personificado para mí. O sea, cuando nos preguntaba si estamos, si nos cuesta trabajo, no nos cuesta trabajo porque somos compatibles al 100%. Y si me preguntas cómo sabemos esto, nos hicieron algunas pruebas. Bueno, no sé, algún análisis en cuestión de la metafísica china y la occidental. Porque se pregunta, ¿por qué son tan compatibles? ¿Por qué están 24 horas juntos y se les ve contentos? Tanto bajo la metafísica oriental como por la occidental, somos absolutamente compatibles por el día, el signo y absolutamente todo. En la hora del nacimiento. ¿Los han querido como años y años? Todo es. Entonces, nosotros nos conocimos tarde. Yo la conocí cuando tenía 38 años y ella tenía 29. O sea, realmente ya no sé. Muy joven. Me sacó de mi casa a los 39 años. ¿Cómo ves? Qué fuerte. Pero ya, pero cuando nos conocimos, ya nos conocimos ya listos. O sea, si nos hubiéramos conocido antes, tal vez no hubiera funcionado. Entonces, nuestra compatibilidad es absoluta. Y eso yo lo aprecio. Lo aprecio del universo, de Dios. Y realmente, sí, la vida con ella ha sido una rueda de la fortuna. Ha sido una montaña rusa. A partir, porque mi vida era muy tranquila y hasta aburrida. Hasta que la conocía a ella. Entonces, ahí se detonaron un montón de cosas. De las que he aprendido mucho. Yo te lo hice, lo dije. Conmigo, lo único que no va a pasar es que te aburras. Entonces, no te has aburrido. Pues, hacen un equipo padrísimo, la verdad. O sea, no solamente en el tema de su trabajo, que lo hacen increíble, sino también, pues, como pareja. O sea, conocer esta parte más personal de ustedes, los agradecemos muchísimo. Y, pues, enhorabuena y mucho éxito en los siguientes proyectos que tengan. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a ti, a Ciudad de Poder, a Luis Gabriel. Gracias a Luis Gabriel por la oportunidad. Y, pues, sí, aquí estamos para seguir dando un poquito más. Claro que sí. Y éxito para todos. Gracias.